En el tema principal del video de hoy vamos a hablar del título que todos ya deben haber leído Mike Tyson es una leyenda del boxeo que llegó a conquistar toda una era ya que en los 80 Tyson era quien llegó a dominar el juego y paralizaba al mundo con sus combates tan icónicos y sobre todo el miedo que infundían sus rivales le daba un plus a esa imagen de superestrella que los espectadores tenían de él hoy te quiero contar por qué Tyson es considerado por muchos el mejor de la historia así que no doy más rodeos y vamos con el video Como en toda historia hay que iniciar por el principio ¿no? Digamos que la niñez de Mike no fue tan buena ya que su padre lo abandonó, su madre mantenía ocupada y la calle lo acogió como su única amiga tanto fue así que a sus 13 años Tyson ya había sido arrestado 38 veces sin embargo esto lo acercó por primera vez al boxeo ya que en uno de los centros de detención juvenil donde era recluido pudo asistir a una charla que daba el mismísimo Mohamed Ali aunque esto no le causara tanto impacto tiempo después fue enviado a una penitenciaría donde conoció a Bobby Stewart un ex boxeador que había llegado a ser campeón nacional amateur Mike se hizo amigo de Stewart y este lo entrenó por un par de meses hasta que en marzo de 1980 le presentó al famoso entrenador Cus D'Amato que tenía su propio gimnasio D'Amato junto a otro entrenador más joven llamado Teddy Atlas lo entrenaban los fines de semana cuando Tyson recibió la libertad condicional pudo dedicarse de lleno al boxeo y Cus D'Amato se hizo cargo de su tutela es ahí cuando viene la primera acción de grandeza del increíble Mike resulta que el día que Larry Holmes destruyó a Mohamed Ali en una pelea histórica para el boxeo Mike Tyson notó como su coach iba manejando con una rabia inconmensurable para darse cuenta que la causa de esa rabia era la recaída de Mohamed Ali pero esto no termina ahí pues D'Amato hablaba por teléfono con Ali y Mike siendo solo un niño de 14 años le pidió a su entrenador que le diera el teléfono su coach se lo dio y Mike le prometió lo siguiente a Ali voy a vencerlo algún día por ti campeón voy a noquear a Larry Holmes por lo que te hizo voy a destrozarlo por ti y por Cus lo mejor de todo fue que en 1988 cuando Tyson ya era campeón de la AMB, CMB y FIB se subió al ring con Larry Holmes y en tan solo 4 rounds Mike le había cumplido la promesa a su ídolo fulminando a Holmes con un golpe que fungió como tiro de gracia para que Larry cayera ante los pies de Iron Mike si bien con aquella historia mítica me adelanté un poco en el tiempo debo comentarles por qué Mike era tan grande y aún lo continúa siendo voy a hablar desde lo que dicen los analistas deportivos y expertos en la materia a lo largo de los años primero lo que ponía a Mike en tal pedestal era su evidente poder de knockout desde sus primeras contiendas Tyson noqueaba a sus oponentes con solo 14 años ganó el título nacional en Colorado en donde noqueó a todos sus rivales en el primer round gracias a ello fue apodado de Tank además porque pesaba 91 kilos con solo 14 años ahí entramos a lo segundo que lo hacía tan temible físicamente Mike era una mole que cuando se paraba en frente tuyo se veía imponente y es que era un peso completo en todo el sentido de la palabra pero aparte con todo y su masa corporal Tyson era súper rápido para el promedio de su división eso viene combinado con su gran movimiento de cadera que le daba toda la potencia a cada esquivo y cada gancho que lanzaba todo eso lo convertía en el boxeador perfecto de hecho varios de sus fanáticos y seguidores del deporte lo veían como invencible no crean que lo que lo hizo grande fue solo lo que dije anteriormente también cumplió con varios logros en su carrera que nadie más había conseguido Mike a lo largo de su carrera logró el campeonato olímpico junior en 1981 y 1982 el campeonato de los guantes de oro en los pesos pesados en 1984 los campeonatos de la WVA, WVC y IBF en 1987 con ello el récord del campeón más joven en la historia de los pesos completos con tan solo 20 años también el boxeador del año en 1988 otorgado por la revista The Ring entre otros logros más esto que voy a decir a continuación es una opinión que voy a emitir desde lo que he visto en las estrellas como Mike Tyson sé que para algunos puede sonar muy absurdo pero sinceramente para mí lo que hizo tan único a Tyson aparte de todas sus habilidades fueron las polémicas en las que se metía si bien la mayor parte de ellas no eran buenas quieras o no lo mantenían en el ojo de los medios esto hace que se crearan más expectativas de su carrera así cada vez que subía al ring no solo tenía expectantes a sus seguidores también estaban viendo los que lo seguían por sus escándalos eso siempre influye mucho en la carrera de una superestrella en el ámbito que sea entonces cuando lo seguían y aparte de eso veían que era bueno su fanaticada y sus detractores subían cada vez más cosa que lo ponían en la cima de la fama mundial y seguramente aún te estés preguntando pero qué tiene que ver eso con la grandeza de Mike Tyson es muy fácil no es lo mismo ver cantar a Michael Jackson en vivo que ir a ver un concierto de Maluma y es porque Michael Jackson era tan mítico sabía hacer todo tan bien y fuera de eso era tan problemático que siempre estaba llamando la atención de los medios no es lo mismo ver pelear a Conor McGregor que ver pelear a Max Holloway y eso es lo que hace grande a este tipo de superestrellas tener la atención del público siempre venderles que eres el mejor y que nadie es igual a ti esto hace grande a una superestrella y esto la hace única por eso Mike Tyson logró marcar toda una era porque cada que se subía al ring la gente sabía que iba a pagar por lo mejor de lo mejor así como comenzamos por el inicio de su carrera vamos a terminar por el final de la misma a pesar del gran potencial que tenía Mike Tyson su estilo de vida junto con los años le empezaron a cobrar factura Iron Mike ya no peleaba igual tanto fue así que cuando se dio cuenta de esto decidió actuar como solo Mike Tyson sabía hacerlo mordiendo la oreja de su oponente y terminando el encuentro por descalificación después de aquel incidente tuvo varias victorias pero también combates anulados y perdidos que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse a día de hoy Mike es una estrella se mantiene bien y es tratado como el gran hombre que es aún y con toda su polémica nunca será degradado por el contrario es y será siempre admirado como uno de los mejores de la historia si te gustó el vídeo dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que subo un vídeo te lo avise sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA un día